Es una barra, entonces tenemos los pies aquí cómodos, tallo mi estómago, la barra no se va a mover, está a la altura de mi pecho siempre, no va a estar aquí, está a la altura de mi pecho. Es muy importante que sepan de esto, porque ustedes se van a imaginar que esto no se va a mover de aquí. Entonces tengo mis piernas, la intención aquí es subir las piernas y tratar de subirlas y bajarlas, no toco el piso, llego a lo más cerca y vuelvo a subir. Me estoy imaginando que me estoy agarrando de una barra que no se mueve, pero mi cuerpo se suma. Vamos, son diez de estas y después de que terminamos de esas, cuando llegamos aquí y dejamos las piernas arriba, después de contar diez, ¿ok? Bueno, yo les digo cuando empezamos, dejen las piernas arriba, pongan sus posiciones, exactamente, agarren posición, exactamente, muy buena opción. Esa es solo una pesa pesada, me parece. Vamos, bien, no vuelvan esa pesa que está, que me está ayudando, más que nadie, a mantenerlo, vamos, traten de bajar a veces. Vamos, bien, vamos, traten de bajar a veces. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Pues no la完了关 Kaño! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Vacias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.